Bueno, pues quiero contarles un poco de la trayectoria de May Rodríguez Jr. en la música, ¿verdad? Yo comienzo muy joven, comienzo muy joven, a la edad de 13, 14 años, recién salidito de la secundaria. Me llega una oportunidad que la verdad yo no esperaba, una oportunidad que yo no esperaba porque nunca había estado dentro de la música, claro. Pues era un chamaquillo, ¿verdad? Recién salido de la secundaria y me llega la oportunidad de grabar mi primer disco. Imagínense sin ninguna experiencia, imagínense sin saber nada, sin nunca haber pisado un estudio y dejen de eso, sin ensayar, ¿verdad? Porque la primera grabación que yo hice, la hice totalmente sin ensayo. Fue así de que vente al estudio, vamos a grabar estos temas y a ver qué tal nos sale, ¿no? Y mi primera grabación la hice con mi papá, la primera grabación la hice con mi papá en el Combo Loco, donde canto temas como Me enamoro de ti, será porque te amo, de pronto canto, será porque te amo y Me enamoro de ti, que fueron mis dos primeras grabaciones que hice con el Combo Loco, como les repito, sin ningún tipo de ensayo ni nada. Recuerdo que fue así de hijo, alguna vez te escuché cantar en algunos cassettes, pues vente, vente al estudio, porque me falló la cantante. Así es que pues vente a ver qué tal te sale y ya eran los últimos días que teníamos de estudio, así es que se tenía que hacer ya y así es como se me presenta mi primera oportunidad. Así es que vamos a escuchar este primer tema, vamos a ver qué tal les parece este tema. Lo grabé, como les repito, por ahí en el año 96, 95 y precisamente viene en vivo este tema. Recuerdo de mis primeras presentaciones en el Gran Fórum, cuando todavía existía la estación de radio que se llamaba Radio AI, ahí era donde nos apoyaban y sonaba la música del Combo Loco. Así es que vámonos con este tema, ya lo tenemos listo. Bueno, antes que nada agradecer ahí en los controles a mi hijo Elian Miquel, que me está echando la mano, muchísimas gracias. Y por ahí también a mi productora, a mi esposa y ahí a mi familia que me está apoyando esta noche para todos ustedes. Así es que tenemos listo el tema, se llama Me enamoro de ti, de las primeras grabaciones que hice con el Combo Loco de Mike Rodríguez. Suénalo y dice así para todos ustedes. Con cariño, Mike Rodríguez Jr. 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 Y serás que no sólo quieres guiar. Soy mi Dios como santo que te encía y que te envía. Soy mi Dios, que te pide compañía. Soy un amor de ti, un amor de tu vida. Yo siempre apropiante, yo siempre contigo. Mi amor lo teniendo. No me apropiante, no me apropiante, no me apropiante. No me apropiante, no me apropiante. No me apropiante, no me apropiante. ¡Gracias!